Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremia y les propongo en los minutos que vienen posar la mirada, analizar una situación que atraviesa la República Argentina. Voy a contar una intimidad de producción. En esta ocasión, habíamos contactado la entrevista con uno de los intelectuales más lúcidos que tiene la provincia de Córdoba, previo a los acontecimientos ocurridos con el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Quirme. Justamente para hablar de la coyuntura política, institucional, social, entenderla, bueno, creo que ha sumado un elemento de alta complejidad. Voy a saludar al profesor Diego Tatian. Doctor, un gusto, un placer. Gracias por aceptar este tiempo con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, no, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, me gustaría empezar por su caracterización de este momento. ¿Cómo califica? Muchos mencionan que es un punto de inflexión en la historia del país, lo ocurrido con la vicepresidenta la semana anterior. Desde su perspectiva, ¿qué lectura hay que hacer? Sí, indudablemente es un hecho que deja una marca profunda. No sé si parte la historia en dos, pero como dijo el presidente en su conferencia de prensa, es probablemente el hecho negativo más grave que ha ocurrido en la democracia argentina reciente, es decir, del 83 a esta parte. El tema, digamos, es cómo evaluamos eso que ha sucedido, que es probablemente lo más simple, lo más fácil, y lo importante sería adjudicarlo a un móvil personal de una persona que tiene, en fin, que no está del todo en sus cabales y que puede haber hecho esto por distintos motivos que son estrictamente personales. Pero a mí me parece que es necesario hacer un análisis que vea la trama completa. Sobre todo un estado de la lengua pública en Argentina que ya lleva muchísimo tiempo. No es de ahora, no es de este gobierno, sino que ya lleva muchos años. Si uno enciende la televisión, la radio, en determinados medios hegemónicos, es impresionante, impresionante. No sé, las toneladas de odio que se descargan. Esta es una palabra que se está usando mucho, habría que ser prudente. O habría que pensarla, en todo caso, pensar el odio, el odio social, como algo que, indudablemente, que la política conjura. Pero digo, hay un odio inmediato, hay un odio que sale visceral. Que, indudablemente, genera condiciones para que una trama de pasiones pase al acto. Porque una democracia es básicamente eso. Es la configuración, la constitución de un conjunto de pasiones para que la violencia no emerge inmediatamente. Yo creo que la violencia está siempre ahí. La obra de la política es neutralizarla, es mantenerla a raya, por decir así. O bien, elaborar el conflicto, la conflictividad, en un modo institucional, en un modo retórico, en un modo legal, en un modo cultural, podríamos decir. Y en ese aspecto, digamos, la democracia es conflicto. Pero no un conflicto violento. Y, por supuesto, no un conflicto tanático, no un conflicto... Justamente, lo que hace es desactivar la obra de la muerte. De alguna manera, la política de la muerte son... Ahora, cuando esto emerge, cuando esto emerge de una manera tan escalofriante, tan tremenda, tan impresionante como el atentado a la vicepresidenta, hay que revisar muchísimas cosas. Y empezaría por eso, por un trabajo en el lenguaje, en las palabras, con las cuales nosotros nos designamos nosotros mismos, nuestros propios conflictos, nuestras dificultades, nuestros intereses. Y hay un trabajo cultural muy profundo que hacer. Yo creo que esto nos tiene que llamar a una reflexión de ese tipo. Me interesa un concepto que acaba de deslizar, porque nos compromete a nosotros, los medios de comunicación. La lengua pública, ¿a qué refiere? ¿A la construcción de un lenguaje en el día a día que se alimenta de lo social o que alimenta a lo social? Yo diría que las dos cosas, indudablemente las dos cosas. Pero hay una... Pero sobre todo alimenta a lo social, ¿no? Me parece que las personas que tienen un poder de llegada a la sociedad, como son las personas que tienen un micrófono, una cámara de televisión, tienen responsabilidad, indudablemente, muy grande, ¿no? Por la reproductibilidad que adquieren sus palabras, las significaciones que se ponen en circulación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay una responsabilidad democrática, no solamente de los periodistas, de los docentes, de los escritores, de las personas que en general trabajan con las palabras, ¿no? Una lengua pública es como si es una lengua colectiva, es la instancia en la cual una sociedad se piensa a sí misma. Por supuesto, nunca hegemónicamente, porque siempre hay maneras de hablar que son contradictorias, que son fragmentadas. Esto es natural que sea así, ¿no? La desmonopolización del lenguaje. Ahora, cuando el lenguaje público está monopolizado, como lo está en la Argentina, de alguna manera, los intentos por desmonopolizar el lenguaje público, en lo que se llamó la ley de medio, que no es otra cosa que una distribución más equitativa, más plural y más democrática, de la capacidad de poner en circulación palabras y significaciones sociales, ¿no? Entonces, ahí hay una batalla cultural fundamental que llevar adelante, precisamente para que eso que el lenguaje conjura, de lo que hablamos antes, no emerge de manera tan brutal como sucedió en la otra noche en Tricoleta, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto pasa en los medios, pero también en una parte cada vez más significativa de la dirigencia pública, ¿no? Casi algunos espacios ideológicos se han construido a partir de esto, de incitar a la violencia, de agotar el recurso discursivo, ya no usar más la palabra, pasar a la acción, y esto es lo que terminó sucediendo. Es que yo creo que sí, yo creo que las palabras hacen cosas, digamos, las palabras no son inocuas, no son simplemente instrumentos que nombran, ¿no? Las palabras despiertan ciertos tipos, unas pasiones u otras, las palabras incitan a ciertas acciones u a otras. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de... Hay un odio de clase y hay un odio... Yo creo que en general hay una derecha en Argentina y en el mundo que puede ser definida por un odio a la igualdad en general, ¿no? Y por un deseo de exclusividad. Que cuando esa exclusividad se ve que es simbólica, es cultural, no solamente económica, ¿eh? Ni principalmente, diría yo, económica. Cuando esa exclusividad se ve conmovida por un conjunto de políticas públicas que generan escenarios de mayor igualdad, aparece una violencia, diría, brutal, demencial, ¿no? Ha sido siempre la historia de la antidemocracia en Argentina, porque hay una historia de la democracia en Argentina, hay una larga marcha de la democracia argentina que tiene un periodo particularmente importante en los últimos 40 años. Pero hay también una historia de la antidemocracia en Argentina, de la contrademocracia en Argentina. Y eso es muy importante tenerla bien presente, porque eso nunca deja de estar ahí. A veces se enmascara, digamos, de todos los procedimientos de las formas democráticas, pero en la medida que sea útil. Cuando esos procedimientos dejan de ser útiles, aparece, digamos, la violencia de la forma más bestia. Bueno, yo creo que esa atención, ese cuidado, es permanente, es ininterrumpido, porque, como digo, nunca damos vuelta a la página de ese núcleo de violencia antidemocrática que aloja en la sociedad. Sí, usted referenciaba al rol de los medios, yo le preguntaba también respecto del rol de los dirigentes, porque ahí hay una responsabilidad adicional, ¿no? Recuerdo haber entrevistado, cuando era todavía presidenta, Cristina Fernández, a un José Luis Esper, que era un economista, todavía no se había transformado en diputado, pero ya empezaba a utilizar un lenguaje procás, lanzando epítetos insultantes a la hija de la presidenta, y le preguntaba, bueno, dice, eso no importa, es la bronca contenida, es para que la gente me entienda, bueno, eso es un caldero que va calentándose cada vez más. Así es, así es, eso pasa, pensaba, digamos, la inmediatez, la vinculación que hay entre un senador, me parece que es del PRO, si no recuerdo mal, se llama Sánchez, pidiendo la pena de muerte. Diputado, diputado nacional. Pocos días después, digamos, ese tipo de, no sé, de inclinación o de tentación tanática, bueno, es una cosa que se prepara, indudablemente, desde esfera de mucha responsabilidad, como son los dirigentes políticos, y después, bueno, lógicamente, las personas son, digamos, la sociedad es una caja de resonancia de ese tipo de, de ese tipo de significados. También toda la simbología que, que se ha desplegado con, con bolsas mortuarias, con guillotinas, con la figura de la, de Cristina, la vicepresidente en una horca, ese tipo de cosas son, no son estéticas simplemente que quedan ahí, generan un territorio, generan un escenario, donde lo que acaba de suceder es perfectamente posible, es una cosa preparada, por eso no es una cosa de una persona, ¿no? La excepción tiene que ser, tiene que ir al hueso. Usted mencionaba algo que es difícil de revertir como constructo cultural, digo, el odio a la igualdad, que se da paradójicamente en un escenario donde económicamente están cada vez más profundizadas las desigualdades, porque usted no crea que, que pasan por lo económico, porque muchos dicen, bueno, esto si estuviera bien la situación, si no hubiera tanta inflación, si no tuviéramos los problemas que, tenemos la mayoría de los argentinos, esto no hubiera ocurrido, ¿usted no cree que sea así? No, yo no creo que es así, no creo que sea así, la verdad. A mí me parece que hay, hay un concepto de un pintor, de un artista que es un intelectual que yo aprecio mucho y sigo también, que es Daniel Santoro, que Daniel Santoro habla de esto, digamos, usa un término un poco técnico, el acaniano que habla del fantasma neurótico, del goce del otro, esto significa lo siguiente, es un mecanismo psicológico, el acaniano en realidad, que dice cuando el otro, digamos, porque el otro goza, yo ya no puedo hacerlo, es decir, la condición del goce es la exclusividad, y eso ha pasado con las clases dirigentes, eso ha sido más, todavía una amenaza aún mayor, y que ellos reaccionaron a las clases dirigentes de Argentina, y en general en América Latina, mayor que la distribución de la renta, para decirlo de otra manera, que las clases populares, que habían estado siempre excluidas, por ejemplo, de cierto consumo, no solo económico, sino también educativo, cultural, simbólico, que ingresen a las universidades, que anden por espacios, que accedan al consumo de ciertas mercancías, tradicionalmente adjudicadas o reservadas para la clase alta, todo eso genera una reacción que tiene que ver con la pérdida de una exclusividad, aunque esas clases siguen ganando tanto o incluso más que antes, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ahí me parece que hay un problema que excede la cuestión de la distribución, no digo que no sea importante, digo, excede la cuestión de la distribución económica. Ahora, el asunto es lo siguiente, cómo, de lo que se llama, para llamarlo rápidamente, el campo popular, somos capaces de crear una trama de pasiones más fuerte que las que se organizan en torno del odio y del sentido contrario. Yo creo que ahí se disputa en gran medida, porque una democracia es una trama efectiva, ahí se disputa en gran medida la disputa. ¿Y usted cree que eso está sucediendo, que hay esta tensión porque están colisionando estas dos fuerzas energéticas, por llamarlo de alguna manera, porque a este escenario oscuro y gris que los que tenemos algunos años nos hace recordar algunos episodios tristes del pasado no muy lejano de nuestro país, ¿puede que el lado luminoso de esto sea que ese escenario fragmentado que había, estos episodios sirvan de galvanización? Ojalá, yo creo que ojalá haya, digamos, no sé, esto sirva para impulsar la construcción de un campo popular cada vez más intenso y más extenso y más fraterno. Yo creo que la fraternidad es lo que debe de alguna manera mancomunar o vincular las distintas organizaciones, las diferencias que se manifiestan allí y un poco sería la contrapasión del odio, y no solamente dentro de la Argentina sino también me parece que sería importantísimo que a fin de año haya un triunfo electoral de Lula en Brasil. Entonces, la construcción digamos de una fraternidad continental, de un continente, de una democracia sustantiva en América Latina, si uno piensa en López Obrador, en Chile, en Boric, en Petro, ahora Colombia con Petro y Lula, me parece que el escenario es fundamental lo de Brasil, cambiaría sustantivamente y podrían plantearse una serie de avances que tendrían una repercusión muy importante. Sabiendo que nunca las batallas están ganadas para siempre, digamos, nunca queda atrás, la democracia es disputa, ¿no? Pero me parece que hay que trazar ese horizonte cultural y dar una batalla democrática de una manera pacífica en primer lugar, pero sabiendo que la democracia debe enfrentar poderes. La democracia no es un conjunto de buenas, principalmente un conjunto de buenas maneras que deja todo como está. Es la posibilidad que tienen las clases populares de generar escenarios de justicia y de igualdad. Quería preguntarle, profesor Tateán, respecto de dos cuestiones que están sucediendo. Una, comparado con los debates que se dan en otros lugares del mundo, da la sensación que en la Argentina ha descendido profundamente la calidad del debate, incluso de propuestas ideológicas antagónicas. Uno ve, hay una pobreza de argumentos que tal vez sean el justificativo de por qué se insulta o se vocifera o se promete la eliminación del otro. En esto, ¿en dónde hay que buscar responsabilidades a la baja calidad de debate que tenemos en nuestra democracia? Yo la verdad que no lo sé pero dónde encontrar responsabilidad de lo que sí creo que hay la necesidad de una autoexigencia de parte, por decir así, de los propios, de los propios de los otros que confían en la democracia, la necesidad de una autoexigencia que confíe en el argumento y que trate de crear una escena de discusión pública y disputas públicas que sea efectivamente algo diferente al mero insulto o a la persecución o a la denigración o a la calumnia. Es muy impresionante la calumnia desatada como única forma de argumentación política. Entonces, yo diría que en vez de esperar que suceda algo fuera, creo que hay que empezar a ejercer y a practicar una cierta calidad de lenguaje y confiar en que la democracia es, por supuesto, colisión de intereses pero también es una disputa por las ideas, una disputa por los sentidos sociales, por los horizontes sociales y ha habido una caída efectivamente que hay que revertir. ¿Y qué rol le asigna a los intelectuales nuestros en este estado de cosas, profesor? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué rol le asigna en este deterioro? Yo creo que la democracia es, indudablemente, un lugar donde cualquiera puede tomar la palabra y todos piensan y todos pueden hablar. Es el reino de la opinión. En ese aspecto me parece a mí que de lo que se trata es de construir una ciudadanía lo más lúcida posible respecto a la cosa pública. Es indudable que los llamados intelectuales que son personas que destinan la mayor parte de su tiempo al trabajo con las ideas a diferencia no sé de un zapatero o de un almacenero que destinan la mayor parte de su tiempo a otra cosa tienen más posibilidades de construir significados y conceptos que de alguna manera abonen el estado de la cuestión. Yo diría que los intelectuales y toda la ciudadanía por tanto la intelectualidad en sentido extenso debe en primer lugar comprometerse a pensar y debe intervenir y debe ser esa ciudadanía debe ser lo más activa posible y lo menos pasiva posible. Yo creo que una ciudadanía activa es el mayor reaseguro que un sistema institucional como el de la democracia tiene para ser potente y para no ser débil y para no estar a merced precisamente de despotismo y de micro despotismo que buscan imponer por la prepotencia y por la fuerza los intereses de los más poderosos. En el comienzo de la entrevista yo sugería la idea de que este sea un punto de inflexión un revulsivo en el momento actual. Usted lo puso en duda ¿no cree que pueda ocurrir? ¿Es posible que esta semana volvamos a las andadas? Yo creo que nunca se sabe digamos me parece que el punto en la política es como un momento de adversidad o de peligro convertirlo en abono para algo nuevo para algo diferente para la producción de una novedad. Yo creo que siempre es posible lo que estoy diciendo que no es seguro es posible que esto no sabemos el rumbo el destino la deriva social que va a tener ojalá sea un punto en el cual en torno el cual las fuerzas vivas de la democracia encuentren una desembocadura más interesante que la que estamos teniendo hasta ahora. Yo creo que un antecedente fue lo que desató lo que desató el alegato del fiscal Luciani. Ahí despertó algo ¿no? Si bien es cierto que el objeto de esa injuria y de esa es una persona como Cristina Fernández que realmente juega en otra cancha es muy impresionante la diferencia de magnitud política intelectual el manejo de los tiempos que tiene Cristina respecto de cualquier otro dirigente político argentino. Y eso no se lo perdonan. Eso no se lo perdonan y entonces me parece que también no es una casualidad no es azar de que haya sucedido esto este atentado contra su vida en ese momento en el cual digamos Cristina generó hizo que pasara algo en la Argentina ¿no? Hacía muchos meses y tal vez años que no pasaba una cosa como la que sucedió digamos una manifestación popular como la que sucedió en defensa de su persona. Bueno eso es muy importante también para no sabemos dónde vamos yo creo que es posible que en fin ojalá tengamos la inteligencia de construir una alternativa popular que sea capaz de enfrentar esta canotocracia digamos esta fuerza de la muerte que como digo siempre está ahí y que en general se ha ejercido desde los sectores poderosos que que son democráticos de manera cínica solo cuando eso es conveniente y apenas deja de serlo vuelven a ser lo que siempre fue. Bueno a la hora del intento de magnicidio ya había un debate después que el presidente anunció la cuestión de el feriado si una cosa justificaba la otra igualando la posibilidad de perder un día de trabajo respecto de lo que implica para el destino de una comunidad de una república de un país de una patria el intento de un magnicidio ahí ya se vio que bueno algo no se estaba comprendiendo o si se estaba comprendiendo se lo estaba ignorando deliberadamente si va a haber un intento de minimizar el significado la gravedad de esto que ha sucedido porque es gravísimo la verdad podría haber sido estuvimos digamos nada de una de algo que iba a ser ahí si un hueco profundísimo en la historia argentina o bien cambiarle el significado pero me parece que fue acertada la decisión del presidente que supongo que ha sido en conjunto tomado en conjunto no solo con Cristina sino también con su gabinete de un día de suspender digamos lo que venimos haciendo o la rutina que venimos llevando como si no hubiera pasado nada es lógico pasó una cosa muy importante y entonces la suspensión de esa rutina para pensar para manifestarse para lo que fuera fue acertada en mi opinión y me animo a preguntárselo porque usted es un intelectual cordobés con proyección nacional internacional pero hace tiempo que venimos por lo menos desde este ámbito planteándonos la lógica que nos impone los medios que tratan en Buenos Aires una agenda de temas o de circunstancias que la derraman por todo el país sin que sean un problema nuestro no digo que tengamos un espíritu secesionista sino que hay una agenda que se nos instala y el país es tan variado tan distinto que pareciera que lo que pasa ahí no es lo que nos está pasando en el día día a todos los argentinos ¿cómo se procesa eso desde su perspectiva? a mí me parece que digamos diría que con la misma lógica que veníamos hablando recién me parece que los lugares del mal llamado interior Córdoba es uno de ellos pero cualquier provincia argentina cualquier pueblo argentino tienen que volverse activos y tienen que empezar a decir y empezar a pensar y a producir agenda y a identificar temas que son interesantes para nosotros y no simplemente recibir de manera pasiva lo que se elabora desde Buenos Aires indudablemente si hay un portainismo muy muy acendrado que no que es cultural sobre todo pero me parece que no es fecundo cargar allí me parece la pregunta sería que que podemos hacer nosotros como gente que no pertenecemos a esa ciudad digamos no proyectar la culpa sino asumirla para pensar y para tratar de no sé de cada uno de su lugar tender vínculos y tender puentes con no solamente con gente por ejemplo ustedes los periodistas hay gente que pueda pensar una situación como esta no solamente en Buenos Aires intelectuales digamos así sino que puede haber en Chaco puede haber en Mendoza puede haber en Tucumán apelar a ellos y no solamente a quienes aparecen en televisión a los intelectuales a los compañeros de Buenos Aires que indudablemente tienen un escenario mucho más visible y por lo tanto es difícil contra la maquinaria de difusión ¿no? por supuesto es muy difícil digo la desproporción pero bueno en ese camino estamos para finalizar se hablaba de estar muy cerca de la descomposición social la convocatoria de la charla con usted antes de estos acontecimientos estaba ligado a eso ¿hay temor de esto si esto que sucedió profundice ese riesgo o le puso un dique una barrera? yo no lo sé indudablemente estamos en una situación grave en una situación grave y yo creo que hay que tomar es momento de medidas de medidas políticas y de medidas públicas que tengan una cierta osadía una osadía mayor porque la verdad es que para decirlo concretamente medidas que tengan por objeto digamos que sean a favor de los sectores populares y no tanto hacer los deberes porque además de los poderes concentrados porque además nunca va a ser suficiente ¿no? entonces me parece que de ese punto de vista hay que ver a este gobierno a quien representa un gobierno popular a quien representa y democráticamente tomar decisiones ¿no? una democracia en sentido profundo es esa por supuesto para tomar esas decisiones hay que tener un respaldo popular y ese respaldo popular no siempre está constituido tal vez lo que ha sucedido en estos días genere las condiciones se le llama poder popular también para la constitución de un poder popular que soporte medidas de una cierta osadía que sean capaces de generar un escenario distinto no simplemente administrar lo que existe es cierto profesor que hay cepos a esa voluntad digo el cepo económico es uno el cepo mediático es otro pero el principal es el cepo judicial ¿no? porque en este estado de cosas es muy difícil cambiarlas muy difícil yo creo que sí que ahí estamos en un cuello de botella ¿no? me parece a mí que la reforma de la ley que rige los medios de comunicación y la reforma de la justicia que fueron dos cosas que el último gobierno de Cristina quiso afrontar de manera de manera conjunta y sin medir suficientemente las fuerzas probablemente ¿por qué? porque los medios hegemónicos defendieron el establecimiento judicial y la justicia a su vez amparó a todas las acciones que hicieron esos grandes medios entonces trabajaron en conjunto pero indudablemente yo creo que ese es el mayor desafío de la democracia argentina no hay democracia que lleve ese nombre con cierta honorabilidad si hay una casta patricia sustraída a la lógica de la democracia como es el poder judicial en su mayor parte y no estoy diciendo que el poder judicial sea todo lo mismo ¿no? porque ahí también hay disputa y tampoco hay democracia si no hay igualdad de palabra igualdad de expresión esa igualdad es lo que hace posible la libertad es la condición de posibilidad de la libertad cuando se habla de libertad de expresión no la hay si se concentra el poder del dinero y el poder cultural y el poder de los medios de producción de significados sociales lo que hay ahí es prepotencia es dominación la condición de posibilidad de la libertad es la igualdad por lo tanto producir reformas que se orientan a la igualdad es lo que nos puede brindar la posibilidad de una libertad profesor Tatian le agradezco mucho este tiempo ha enriquecido este espacio con sus reflexiones lo valoro mucho muy amable muchas gracias a ustedes y que tengan buen estado hasta la próxima uno de los intelectuales más lúcidos más destacados de nuestra Córdoba doctor en filosofía el profesor Diego Tatian ayudándonos a entender el momento en el que estamos nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión gracias por estar ahí así son las cosas i no 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 ni no ti ni lu Cheers